Son los arrebatos esta noche obligados y violentos. Francisco Martín Moreno, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, querido Pepe. Gracias por ayudarnos a entrevistar a Alfonso Durazo. No, hombre, es un honor, Pepe. A ver, acompañarte a la pregunta, quiero decir, ¿no? Oye, a ver, te diría yo, Pepe, que no podemos ver este acontecimiento de Culiacán, como si fuera una fotografía. Yo creo que como se le puede entender es como si fuera una película. La película, ¿cómo se debe llamar? Historia de la ausencia de un Estado de Derecho en México. O sea, creo que tenemos que ir a la historia para tratar de explicarnos muy rápidamente. Pepe, es tan sencillo como esto. Nunca en la historia de México hemos tenido un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque nunca hemos tenido una democracia más que ahora que empezamos, de alguna manera, a consolidarla, ¿no? O a tratar de consolidarla. Pero como nunca hemos tenido un Estado de Derecho, entonces, claro, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sido el caos. Es, 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 siempre han sido, como, acuérdate del caso del señor Durazo cuando asesinó a la Liga 23 de Septiembre, o porque se hacía justicia por su propia mano, porque siempre hemos vivido de una justicia selectiva, de acuerdo a los Estados de ánimo, ¿de quién? De, del poder, del, del poder, del, del presidente Porfirio Díaz, o de, o de Calles, o de Obregón, o de los integrantes de la dictadura perfecta. Pero entonces no debemos sorprendernos que si nunca hemos vivido un Estado de Derecho, ahora, bueno, ahora estamos asistiendo a un deterioro muy agresivo del Estado de Derecho. Y entonces cuando, además de que nunca hemos estado, nunca hemos disfrutado un Estado de Derecho, renunciamos al uso legítimo de la, de la Fuerza Pública, al monopolio de la Fuerza Pública, que es el que ejerce el gobierno, bueno, pues entonces el deterioro es muchísimo más acelerado, porque podríamos haber hecho el intento de decir, vamos a utilizar la Fuerza Pública. ¿Qué, qué significa renunciar al, al uso de la Fuerza Pública, al monopolio de la Fuerza Pública? Volvemos al Estado de Naturaleza. Por eso tenemos a los autodefensas que están saliendo por todos lados, porque ante la incapacidad de los gobiernos de imponer el orden, salen las autodefensas, ante la incapacidad de poner el orden, pues tenemos todos estos grupos que ahora ya están infiltrados en prácticamente el 60% de los municipios del país. Y que imponen su ley. Imponen su ley, porque hay... Y si no les parece, entonces utilizan la fuerza del Estado desde el punto de vista de fuego, poder de fuego. De fuego, sí. Es lo que ayer se demostró. Así es. Y la lección tiene que haber sido muy bien aprendida. Sí, porque, a ver, yo sí le diría al presidente de la República, cuesta mucho trabajo aprender a ser presidente de un país, pero más con un Estado tan convulsionado como, como él cree, él está heredando. No se valdría decir tampoco, Pepe, que este problema comenzó ahora. Yo me pregunto, ¿por qué en Estados Unidos no pasa esto? Bueno, porque hay un sistema de inteligencia financiera donde, esta inteligencia financiera domina donde están todas las canicas de todos los jugadores. Es un Estado donde se consumen 300 mil millones de dólares al año de narcóticos, pero no pasa esto. ¿Por qué no pasa? Porque quien se subleva o quien se sale del orden establecido, bueno, simple y sencillamente le quitan las canicas. Yo creo que si todo esto es precisamente por dinero, donde tenemos que atacar es al dinero. Follow the money, dicen los gringos. Es lo que tendríamos que hacer, pero tampoco veo que haya un sistema para recurrir otra vez a la inteligencia financiera, porque desde el gobierno de la señora Fox, del presidente Fox, se desmanteló el sistema de inteligencia financiera. Entonces, claro, sin inteligencia financiera, pues vamos a, no tenemos una estrategia para arreglar esto. Y ahora, en esta administración, y con esto concluyó Pepe, en esta administración lo que está sucediendo es, ¿quién es el responsable? ¿El secretario de Seguridad? La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa, la metáfora que me viene a la mente es que es como si fuéramos en un coche tú y yo, tú llevabas los pedales y yo llevo el volante. Hay cosas que no se pueden compartir. Entonces, tú llevas el automóvil, pues llevas los pedales y llevas el volante. Pero entonces ahora, es una confusión como la que dijo ahorita el secretario, en donde él sostiene que, bueno, pues que sin un acuerdo del sistema de seguridad nacional, se tomó esta decisión, pues desvinculada de toda una estrategia policíaca y militar del gobierno, y ahí están los resultados. Entonces, tiene que haber una coordinación, y esa coordinación tiene que ejercer una sola autoridad, con el monopolio de la fuerza pública, y sí, si tienes que recurrir a las balas, tienes que recurrir a las balas, o llegamos a un estado de naturaleza. ¿Cuál es el estado de naturaleza que es que los habitantes de este país resuelvan sus diferencias con las manos? Y esto es el origen del caos, Pepe. Muchas gracias, Francisco, como siempre. A ti, Pepe. Muy apreciado tu comentario en este tu espacio, por supuesto, de Grupo Fórmula 1.